Me cuenta un poco la impresión, sobre todo, pues del galardón que le han dado, que le habrá hecho mucha ilusión. Sí, por supuesto que sí, más que, vamos, aparte de la ilusión, la sorpresa que significó para mí, porque yo venía a participar de la presentación de un cocido, sumándose a la iniciativa que tenemos desde hace 6 años de los cocidos del Camino Santiago, y era el cocido de arvejas en la zona esta campurriana, y la sorpresa fue cuando me pusieron la primera arveja de oro, desde los romanos hasta aquí, creo que los romanos se llevaron mucho oro, pero no sabía que me han dejado algo para una arveja, para este humilde servidor de los cocidos y admirador de los cocidos del Camino Santiago. Lo ha mantenido José Ángel un poco en secreto. Sí, por supuesto que sí, yo, vamos, cuando me avisó de venir a participar de esto, igual que partíamos por el, hace dos meses, del cocido de la Lins, fuimos a Puebla de Gordón, a los cocidos, al cocido gordonés o al cocido montañés que llaman ellos allí, al cocido de Tamames en Salamanca, al de Castillos Polvazares, cocido de Maragato, partíamos en todos los cocidos, uniendo todos los cocidos del Camino Santiago, son todos muy variados, pero son todos iguales y pero todos muy distintos. El cocido en España es único, es el plato nacional, por decirlo de alguna manera, pero aparte de eso, es el cocido con las peculiaridades de cada sitio, y este es uno de ellos, por supuesto que sí. El que haya sido de arveja, pues un poco peculiar. Sí, se salió de lo que era el agravazo, sí, ¿no?, porque los cocidos, mayoritariamente son los agravazos, excepto el montañés de aquí también de Cantabria, que va con alubias pequeñas, ¿no?, igual que pasa con olla podrida. Sí, la arveja era la primera vez que se variaba un poco la legumbre de pasar del garbanzo a otra más, a otra legumbre, vamos, en este caso la arveja. Eres asturiano, ¿la arveja allí tiene tradición, se llama así? No, no, allí no lo conocemos, no. No, 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 hay figuras como hembras del guisante, y hay muchos guisantes, había, incluso algunos desaparecieron, como pasaba en la zona, en Llanos de Somerón, un pueblo que hay en las rampas del puerto de Pajares, que era un azulado, y tenía cierta similitud con la arveja, porque la arveja también había varios colores, ¿no?, pero no, que yo sepa, no había ninguna similitud con ninguno de ellos, y tú sí, pero no, nada más, ¿no? Por último, hoy mismo, hoy sábado, has escrito un artículo, ¿no?, hoy ha sido hoy, en el diario Montañés, sobre la arveja, ¿qué has querido reflejar sobre este producto alimenticio? Con el sabadiego, es un embutido, pues aquí como se recuperó una legumbre que estaba perdida, que se empleaba ya en los últimos años, se dejó de cultivar, y cuando se cultivó, pues hace mejor, pues 40, 50, 60 años, era para los animales, ¿no?, para machacar, para molerla y hacer como piensan los animales. Bueno, pues quise destacar eso, cómo se recupera un producto que había desaparecido y que salvó y nos quitó de muchas hambres, nosotros a los antecesores nuestros. Ese es el espíritu de estas asociaciones gastronómicas sobre cocidos. Sí, porque mantener un plato moderno es muy fácil, ¿no?, o crear muchos platos, como hacen ahora muchos cocineros, estos que tienen mucha fama y mucho marketing, y muchos medios, pero lo difícil es mantener lo que teníamos, no perder lo que teníamos, como es el cocido de garbanzos, y disfrutar de ellos, además de la cocina tradicional, en sí. Sobre la asociación gastronómica de aquí, del nacimiento del Ebro, que va en buena línea. Yo creo que sí, aquí solamente depende de la ilusión que tenga, y vemos que ilusión tienen sobrada, son buenos amigos, hacen un equipo muy compacto, y mientras hay a 4, 6 o 10 que tiran por eso, va a funcionar. Si luego buscan otros intereses, como pues a muchos sitios que dan muchos intereses, comerciales o monetarios, pues ahí se perdió el tema, pero viendo cómo están ahora mismo, yo creo que sí, yo los veo, vamos, por eso los apoyamos del principio, porque veo gente muy ilusionada con el tema este, y lo de las arvejas surgió después, o sea que tampoco era un tema primordial, pero bueno, ahí están. Estamos en un sitio ideal, el nacimiento del Ebro. Nacimiento del río de España, que no es un río cualquiera, es un río con mayúsculas, que se quede claro, el Ebro, que da nombre a la península ibérica, con Portugal inclusive. Es muy poco. Muchas gracias. A vuestra disposición.